Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Vamos a continuar con el simposio. A continuación... A continuación, el Dr. Enrique Paúl González, médico sinfano de la Universidad del Bosque, médico internista neumólogo del Hospital San Pedro, La Rioja, España, especialista en gerencia y auditoría de la Academia de Salud, Universidad Jorge Tadero Luzano. Así mismo, se desempeña como coordenador de medicina interna, pregrado y docente de la Universidad Nino Barranquilla, miembro activo y asomendocito. Alac, CEPAR, ERS, director del programa IPS, Cosalud, EPS, actualmente laburo en el Centro Neumológico de la Universidad. Muchas gracias, doctor. Adelante. Buenas tardes. Agradecer al Comité de Enfermedades Intersticiales y a la Asociación Colombiana de Neumología por permitirme participar el día de hoy. Hoy me corresponde hablarles sobre enfermedad pulmonar intersticial secundaria para toxicidad medicamentosa. Esta es mi declaración de conflicto de interés. Y vamos a empezar con un caso clínico. Agradezco al doctor Javier Galindo, cortesía del caso y a su grupo. Es un paciente masculino de 71 años, procedente del departamento del MEDO, llegó a la ciudad de Villaviseos. Trabajaba como almacenista. En el momento de la consulta se salté. El consulta remitido de la consulta externa por un cuadro de tres meses de evolución que consistía en hiporexia, astenia y dinamia, pérdida involuntaria de peso de 3 kg en 4 meses. En la consulta externa se identificó deterioro de la función renal, por lo que remitió a urgencias con una sospecha de una glomerulonefritis rápidamente progresiva en el contexto de probable masturismo de pequeño vaso. En la revisión por sistemas lo único que manifestaba en el 2011 en 4 prolongado el priorito de aparición de lesiones características culpúricas que desaparecieron espontáneamente y sin ningún otro síntoma referido. En cuanto a antecedentes de importancia, paciente con hipotiroidismo en tratamiento un ser adubinal que requirió gastroptomía parcial hace 40 años y también colexistectomía hernona pinguinal y una obstaculación que se definió y peroné. Nunca había fumado, vivía en una casa en condiciones, no tenía animales ni era alerro a los aires. En cuanto a la exploración física, llamaba la atención que un paciente tenía signos vitales normales saturando adecuadamente sin fiebre, exploración física completamente enorme. En el análisis que se hizo en el momento de esa evaluación, un paciente que venía con un deterioro de la función renal, examen físico sin problemas y sin hallazgos de interés y los paraclínicos reportaban una creatinina elevada con cambio respecto a la previa. Se consideraba un paciente que efectivamente cursaba con una glomerulonectritis rápidamente progresiva y también tenía un reporte ex institucional de antimeloperoxidasa positivo en 57. Ellos decidieron en su momento valoración por nefrología y reumatología evitar medicamentos neurotóxicos en ingresos hospitalarios. Los paraclínicos de su ingreso en un hemograma lo único que mostraba una anemia sin leucocitosis elevación de creatinina BUN electrolitos normales tenía hematuria y proteína. En cuanto a los estudios de autoinmunidad tenían alas positivos un patrón antiaparato mitótico y también una antimeloperoxidasa que estaba en 35 algo menor comparada con la anterior y el resto de las pruebas estaban normales. Teniendo en cuenta que es un paciente que tiene compromiso renal se sugirió una vasculitis de pequeño vaso probablemente una polangitis microscópica con estudios extrainstitucionales que mostraban un anapositivo homogéneo en el 2011 y recientes con aranca positiva. En el momento de la evaluación por el reumatólogo él no encontró signos de autoinmunidad y las lesiones que él repitió en el 2011 no estaban presentes. La anemia como lo mencionamos tenía su alteración a nivel del hemograma con anemia azobados elevados parcial de urina con hematoria primuria y proteína se decidió en ese momento iniciar bolos con metilfrenisolona previa a esta parasitación y se solicitó una biopsia renal y dependiendo de la biopsia se decidía unimosupresión también se solicitó tardes horas y se encargaron los estudios de la anemia. Esta es la tomografía que se le hizo en el momento de la valoración el único hallazgo importante que se observaba simplemente un leve infectado en mi desmerilado de predominio periférico y algún granuloma calcificado en la tomografía sin ningún otro hallazgo de interés. Luego se decidió iniciar ciclos de la biopsia en misolona tres bolos y se le continuó con corticoide oral en misolona 40 miligramos al día y el neumbrólogo decidió iniciar ciclo de ciclo costumida en un gramo endovenoso. En ese momento se consideró que la dosis era mayor a la requerida por peso en función renal. Luego se ajustó la dosis y se decidió aplicar 500 miligramos cada cuatro semanas dejando esquema mensual diferente a 15 como habitualmente se hace. Y también disminución progresiva de prenisolona de 5 miligramos por semana durante cuatro semanas y se le hizo un otro mitocompil sulfametoxasol. ¿Qué pasó después? El paciente después de seis ciclos de ciclo postamida consulta nuevamente urgencias por un cuadro de dos semanas de tos seca con espectoración noctóica ocasional y además picos febriles deterioró su clase funcional. Se sabía que un paciente que tenía una vasculitis alcalpositiva ya llevaba seis ciclos de ciclo postamida y en la biopsia renal que se le había hecho previamente se encontró una glomerulestrelosis focage cementaria y una neofritis intersticial crónica. El último ciclo que había recibido había sido un mes antes y adicionalmente se le había administrado acertifina y premisolona a 30 mil camos según el esquema MEPEX por hallazgo de la biopsia. En la exploración física del reingreso el paciente estaba febril tenía baja saturación de oxígeno y a la oscultación pulmonar crepitantes finos en las bases de resto de la exploración sin relevancia. En el hemograma no tiene glucocitosis la anemia ya estaba corregida los gases arterial mostraron la usuridia respiratoria hipoxénica la tignina persistía con elevación de cifras hematuria y los PANCA positivos y los PANCA negativos. Se le hace radiografía de toras y se observa que hay un entoramiento de los infiltrados y se observa un aumento de densidad radiológica sobre todo el predominio periférico con infiltrado reticular más hacia la periferia y basal especialmente a nivel izquierdo. es un paciente que tiene clínica respiratoria está febril tiene un antecedente de una vasculitis de pequeño vaso hipopolargitis microscópica y que también estaba con manejo con inmunosupresión por su compromiso renal además de hematuria y en el 1 la vez la función renal había mejorado con respecto al histórico y no tenía alteración entre electrolitos y mi anemia se decide solicitar tag de coros por las hallazgos de la radiografía y aquí en esta tomografía si observamos que hay un empoderamiento del infiltrado intersticial a nivel bilateral con reticulaciones gruesas bronquiectasias mayor infiltrado imagen en virus medilado respetando el espacio subplural y obviamente mayor compromiso sobre todo a nivel basal izquierdo se decide por parte de neumología neumología valora al paciente y decide realizar una fibromposcopia con la madura interdular el recuento celular es el que está descrito no encontraban hemociderófagos y las tensiones fueron negativas al igual que la PCR para micobacteria en tuberculosis no ha detectado se hila a hemolíticos y se recibe tratamiento y también es valorado por cirugía de todas decisión para hacer una biopsia pulmonar se hace una biopsia en cuña el pulmón la cuña se observa un pulmón antracótico con zonas de hepatización en lóbulo inferior derecho cuál es el resultado de la patología muestra un pulmón con pérdida de su arquitectura un compromiso intertisal en parches caracterizado por engrosamiento septal y proliferación celular con linfocitos y plasmocitos con proliferación fibroelástica y escasos depósitos de colágeno maduro a la coloración triclomo y los alveolos hiperplasia tipo de neumocitos con cambios focales de broncolización y desgamación de macrófagos en algunos alveolos algunas bronquiolectasias y no se observaron cambios de polianquietas ahora que hacemos en el momento que se hace la evaluación del paciente se considera que el paciente inicialmente podría estar usando una hemorragia alveolar difícil eso fue la primera impresión pero se dieron cuenta que la progresión radiológica de los cambios clínicos del paciente y teniendo en cuenta los ciclos que había recibido de cicloposfamida podía ser el agente causar el cambio a nivel radiológico que es lo que debemos hacer si sospechamos una toxicidad pulmonar por medicamento podemos averiguar si el medicamento realmente afecta o no afecta el pulmón y la manera es buscando en esta página esta se llama neumotox usted puede buscar el medicamento es muy sencillo simplemente ponen en el buscador el medicamento y ahí le aparece el nombre del medicamento con los patrones posibles de toxicidad en el caso de la cicloposfamida usted se da cuenta que es un medicamento cada medicamento tiene una estrella y esa estrella le da el número de casos reportados que se ha generado en esta página entre mayor número mayor casos reportados si tiene 5 son más de 200 casos reportados en la página y en este caso la cicloposfamida tiene 5 200 casos reportados en el momento que usted ya encuentra el medicamento se da cuenta que puede generar varias afectaciones por ejemplo enfermedad pulmonar intersticial con cada una de estas características cualquiera de esas puede presentar puede presentar edema pulmonar puede presentar hemorragia alveolar difusa puede presentar derrame pleural broncoespasmo vasculopatías alteraciones o síntomas misceláneos como dolor de pecho dolor pleurítico alteraciones cardiovasculares signos en caso de hacer biopsia hallazgos específicos a nivel de la patología cambios a nivel de imagen infecciones etc toda esa información usted puede encontrar en esta página y puede determinar si su medicamento o medicamento que usted está aplicando puede generar este tipo de alteración a nivel pulmonar es una herramienta muy útil si tiene usted la duda esta iniciativa este consorcio es una iniciativa que lo que busca básicamente es utilizar el potencial que tienen las técnicas de imagen para junto con los hallazgos clínicos y paraclínicos en estudios que se han hecho en animales y humanos definir esas técnicas de imagen como parámetros de biomarcador para definir si ese medicamento es seguro o no es seguro y este consorcio lo que hace es actuar bajo tres lineamientos uno sobre la evaluación del transporte de hígado bilis lo hace a través de resonancia IP en el caso de la evaluación de la toxicidad pulmonar inducida por medicamentos lo hacen a través de tomografía resonancia magnética IP y en el caso de la biodistinución de los biológicos lo hacen a través de estudios de imagen con espectrometría demás entonces para qué sirve esto en el caso de las patologías pulmonares ayuda a definir mediante técnicas de imagen los posibles biomarcadores que podemos utilizar para definir si un medicamento es seguro o no es seguro para su aplicación y sobre todo para estudios posteriores de investigación ahora bien si buscamos en la literatura información sobre efectos adversos de medicamentos para el pulmón realmente los estudios que son buenos son muy pocos este estudio por ejemplo que es una revisión sistemática que se hizo en en Reino Unido junto con la Universidad de Michigan y varios hospitales publicado en agosto del 2018 reclutó más de 1600 estudios entre metanálisis observacionales y también estudios de revisión sistemática es uno de los estudios más completos donde se concluye prácticamente lo más importante con respecto a la toxicidad de los medicamentos y cuál es el objetivo de los estudios determinar la incidencia y prevalencia de las enfermedades intersticiales inducidas por medicamentos también las causas comunes de los medicamentos también factores de riesgo comparar las investigaciones con imágenes y sin imágenes para la evaluación diagnóstico de la inducida por medicamentos la prevalencia y el impacto de la terapia con glucocorticoides y los resultados y además de penitronóstico 1694 estudios de los cuales 156 fueron los escogidos para hacer este estudio ahora bien vamos a responder las preguntas más importantes que consideramos que son relevantes para definir si un medicamento afecta o no afecta el pulmón y sus consecuencias a mediano y a largo plazo cuál es la incidencia y prevalencia según el estudio la incidencia informada osciló entre menos 1% y casi el 60% cuando se hacen tratamientos de forma individual el estudio más grande con respecto a la incidencia lo reportó un estudio en Reino Unido en el año 97 al 2008 y mostró una incidencia de 4.1 por millón de 128 pacientes que recibieron medicamentos y también inducidos por radiación y en conclusión la tasa de incidencia de EPI por medicamentos estimó entre 0.41 y 12.4 mil por año en cuanto a la prevalencia escogieron cuatro cohortes de enfermedad pulmonar intersticial de entre 431 casos y 848 y estimaron la prevalencia entre el 3 y el 5% respectivamente ¿Cuáles son los medicamentos que se asocian comúnmente con la toxicidad asociada a enfermedad pulmonar intersticial? Los primeros el cáncer se estima que entre el 23 y el 51% de los medicamentos que se utilizan para el cáncer pueden producir enfermedad pulmonar intersticial y nombran dos como los más principales la homicidio la glumicina este medicamento que se utiliza sobre todo para tratar el linfoma hotline este medicamento puede llegar a tener un alto porcentaje de una tasa importante de enfermedad pulmonar intersticial sobre todo si se combina con otro tipo de medicamentos y la citavine otro medicamento también utilizado sobre todo para cáncer de células más pequeñas antrias y mama también se ha asociado a una tasa importante de presentación de enfermedad pulmonar intersticial en cuanto a la terapia reumatológica los estudios concluyeron entre el 6 y el 72% de los medicamentos que se utilizan para la terapia reumatológica pueden llegar a producir enfermedad pulmonar intersticial y nombraban como dos principales el metotexate y la lefumomib el metotexate tiene sus dudas generalmente ellos mencionaban ya como conclusión que el 0.3 al 2.1% era la tasa de incidencia de enfermedad pulmonar intersticial utilizando este medicamento sobre todo en pacientes que lo utilizaban para el infumas sarcomas o inclusive con artritis reumatoide ellos cogieron dos metaanálisis donde se estudiaba el efecto del metotexate en pacientes con artritis reumatoide y lo compararon con pacientes que utilizaban fármacos modificados de enfermedad los DMAX que estaban usando ese tipo de medicamentos y los que estaban usando otro tipo de metotexate que no eran artritis reumatoide y realmente la tasa de presentaciones de una pulmonar intersticial no superaba el 1.2% comparado con los que utilizaban DMAX versus metotexate y concluyeron que los estudios que se presentaron posteriormente evaluando la toxicidad del metotexate sobre todo después del 2022 se dieron cuenta que las comunicaciones eran muy bajas y que la toxicidad del metotexate realmente era casi insignificante entonces realmente generó la duda si se está sobreestimando el efecto del metotexate como toxicidad pulmonar en este momento y hay otros medicamentos como los anti-PNF y el tocilizumab que son medicamentos que también se utilizan como tratamiento biológico en este tipo de pacientes que generalmente dependiendo si sean solos o combinados pueden potenciar el efecto toxico al nivel pulmonar los antibióticos como la nitroopurantoína antibiótico utilizado sobre todo para proflexes y fechones urinarias y la octomicina como antibiótico que generalmente produce neumonías eosinofílicas porque eleva el número de los nórdios y generalmente lo que se ve como enfermedad intestinal son neumonías eosinofílicas y ustedes bien conocen la miodarona este antirrítico que está bien demostrado que puede generar enfermedad pulmonar intestinal y que depende también de la dosis y el tipo o el tiempo que se dé para que reciba el paciente el medicamento antirrítico ¿cuáles son los factores de riesgo para el desarrollo de esta patología? se sabe que el tabaquismo las enfermedades pulmonares resistentes como el POC enfermedad intersticial la dan pacientes con edad entre mayor edad mayor riesgo también las dosis de un medicamento si es masculino si el paciente consume alcohol y la presencia de condiciones comórbidas y factores de susceptibilidad genética si hablamos de la radiología ¿cuáles son los factores radiológicos más prevalentes? una radiografía simple al inicio de la enfermedad puede ser normal pero la prueba estándar es la tomografía si es de alta resolución mejor el ataque por sí sola no puede discriminar una enfermedad pulmonar intestinal secundaria toxicidad medicamentosa y además esos mismos hallazgos se pueden encontrar en otro tipo de enfermedades intersticiales y también pueden ocurrir diferentes patroleros neuropatológicos de enfermedad pulmonar intersticial con el mismo agente causal ¿cuáles son los patrones que comúnmente se observan en la enfermedad por medicamentos? la neumonía organizativa criptogénica la neumonía intersticial no específica y la neumonía por hipersensibilidad eso es lo que más observamos cuando vemos pacientes con toxicidad medicamentosa ¿qué otras pruebas podemos utilizar para el diagnóstico que sean complementares? la bióxida de pulmón solamente es seleccionada escasos pacientes muy bien seleccionados no está indicada en forma de rutina el lavado del relato en la broncoscopia únicamente queremos descartar procesos de infección muy útil para infección y no existen biomarcadores circulantes validados para el diagnóstico pronóstico de la enfermedad pulmonar por medicamentos y si hablamos de los glucocorticoides ¿vale la pena aplicar glucocorticoides a los pacientes con toxicidad medicamentosa? no existen estudios sólidos o comparativos que evalúen el papel del complemento de la terapia con glucocorticoides junto con la retirada del fármaco causante es decir puede que encontremos mejor respuesta si retiramos el agente causal o si le damos glucocorticoide baja calidad que responde a la eficacia realmente los estudios no son potentes lo que se ha encontrado con respecto a eso y se justifica un enfoque pragmático para el uso del glucocorticoide pero se tiene más estudios para investigar al respecto ¿qué pasa si algún factor predice el pronóstico? el pronóstico es variable dependiendo de la gente y la población de pacientes el patrón si tenemos un daño al glolar difuso eso si se asocia con mayor alta de mortalidad en los pacientes que presentan toxicidad por medicamentos y también dependerá también del patrón que tenga el paciente en la tomografía eso también será un predictor de mortalidad y la gravedad en el momento de la presentación y el inicio de uno de los factores también son predictores de mortalidad y ya para finalizar vamos a ver qué pasa con nuestro paciente acuerdo a los resultados de la patología y dado que tiene un antiaspositivo se considera un mantenimiento con retoximal un gramo quincenal premisolola y en destete hasta 15 miligramos por día paciente ha presentado evolución clínica favorable sin menos hospitalizaciones de todas las presentadas mejora su función renal mejora la proteinuria y mejora la clínica respiratoria al suspender la ciclofosfamil se le hizo espirometría la inicial simplemente sugería un leve patrón restrictivo y la espirometría de control normalizó en sus parámetros en cuanto a la tomografía vemos las imágenes ha disminuido el patrón intersticial el que es infiltrado ya no se observa tanto como se observaba en la radiografía en la tomografía previa y aquí comparamos la primera que es la de la izquierda la que se hizo inicialmente cuando estaba con la toxicidad y la posterior en el control donde vemos una disminución de las reticulaciones aunque persiste todavía pero con mejoría de su cuadro de espiral ¿listo? muchas gracias